Hola, buenos días. Está el día un poco de hecho, ¿no? Vale. Y bueno, he invitado a que en cambio estemos en otra exposición, no sé si conocéis a la empresa Fermex. ¿La conocéis? Sí. ¿Qué? ¿Qué ha dicho usted? ¿De qué? De la cámara de silencio, con el tema de vídeo portero y el tipo de cosas. ¿Qué más? La conozco de... No, que te veo en la forma de... Vale, de los porterillos, ¿no? Sí, sobre todo de ellos. Vale, y nos presentamos, ¿vale? Sergio Leda es el técnico de área, del área sur. Yo soy Roberto Arena, responsable de ferma electrónica en el área sur, ¿vale? Y ahora os comentaremos un poco quién somos. Bueno, eh... Ustedes se dedican a la informática, ¿verdad? ¿Todos? Concretamente, ¿a qué rama? Un mercado de desarrollo... ¿Sistemas? ¿Desarrolladores? Vale, en la página web externo se está buscando empleo, ¿vale? Ahí el oferta de empleo. Para ingenieros. Eh... A nivel de inglés, seguro, ¿vale? Bueno, lo que os quiero es que os deis consiguiendo a la informática y ya se adelantó, ¿vale? Sois informáticos, no tenéis nada que ver anteriormente con nosotros, pero podéis hablarlo de la presentación. Todos los que estáis realizando y estudiando tienen miles y miles de aplicaciones, ¿vale? Eh... Bueno, vamos a hablar con el SSTV de una de las ramas de Ferma Electrónica que veremos en diferentes muestras, ¿vale? Está haciendo otra cosa y me viene enviado, ¿vale? Ferma Electrónica es una empresa que nació en el año 1949 con una persona que ya es o patundiría aproximadamente unos 24, 25 años. Gente como vosotros. Y... Bueno, es curioso cómo ha empezado la empresa. Este señor... Ferma se llama porque es nombre abreviado de Fernando Maestre. Ferma, que es una X que se utilizaba en el sistema de radio. Y la radio. Él y otro compañero después de la guerra civil encontraron un avión en una ciudad de Alicante, un pueblo de Alicante y ellos pues se llevaron la radio que tenía que se había derribado. O sea, ya apareció el interés con la radio y con las transmisiones. La empresa se está desarrollando y fue evolucionando día a día y bueno, pues en el año 1960 empieza la fabricación y producción que se realiza totalmente en Valencia de porteros y videoporteros. Fue la primera misión. Primero empezaron con porterillos y luego pues en el año 70 y algo empezaron los primeros videoporteros del mercado. En la actualidad pues es una empresa con una facturación aproximada de 54 millones de euros. Tiene la plantilla aproximada de 440. Tiene un centro productivo único y exclusivo en Valencia. Esto quiere decir que lo que nosotros fabricamos es totalmente producción nuestra. Fabricamos el ABS, fabricamos el plástico, fabricamos, lo atropelamos los metales, fabricamos todos los sustentos electrónicos, desarrollamos sopa, agua, todo lo que se llama con el portero y videoportero. A nivel internacional la empresa que a partir del año 1970 empezó a partir internacionalmente de la empresa que en aquella época no era habitual pero una empresa muy emprendedora y que lo dejó un punto de revisar. Actualmente está consolidada como una de las cinco mejores empresas del mundo relacionadas con el portero y el videoportero donde tenemos diferentes proyectos realizados. Podéis ver las almeras de Dubái y todo este tipo de proyectos están realizados con el producto Fermax. Esta es una distribución de la red comercial de Fermax en España. Esta sería el área sur donde estamos aquí hoy. y bueno como habéis visto Fermax electrónica no solamente fabrica rosteros y videoporteros y desde hace muchos años ya hay un abanico más importante. Tenemos una domótica que fue una adquisición que realizó la empresa hace aproximadamente unos años con protocolo propio y en una forma concreta de funcionar. Lo que también os comento es que eso fue un proyecto final de carrera de dos ingenieros que decidieron apostar por esa tecnología la pusieron en marcha sacaron su proyecto y desde el año 1998 a la actualidad está consolidada por una de las cuatro mejores empresas del mundo en protocolo propio de Dubónico. Dentro de todo esos tipos de gana de productos que llevamos está La Plaga Postero y Porteros está con todo el acceso está con la domótica diferentes sistemas y uno de ellos un factor importante son los de todo el CCTV que es lo que vamos a comentar ahora mismo. Ya nos vamos a entrar en el CCTV ¿sabéis qué es CCTV? ¿Qué es CCTV? ¿Qué es CCTV? ¿Qué es CCTV? ¿Vale? ¿Qué tipo de sistemas de circuitos cerrados de televisión en un problema escondido? ¿Os conocéis? ¿No os habéis visto? Ok. Hay diferentes tecnologías ¿vale? En 1949 se instala tecnología analógica con videocompuesto que permite los cables tiene unas soluciones más con la característica técnica y no tiene algo que utilizáis a diario creo ¿no? todo lo relacionado con temas de la tecnología ACD que incorpora recientemente es una tecnología que viene a sustituir con seguridad o a la tecnología analógica y se transmite a través de todo el conducto que tenía la tecnología analógica pero con transmisión científica ¿qué elementos componen un circuito cerrado de televisión? Acabo en la monitore y... Trae 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 te puede ver te puede ver cámaras cámaras ¿qué más? te he grabado la imagen de la cámara grabando de la cámara ¿y tú? y luego ya bueno pues si quiere visualizar porque a lo mejor hay algunos que no tenemos que tenerlo para visualizar sino que grabarlo con tener grabado ¿podríamos tener 500 de televisión solo con la cámara? no, la cámara y he grabado es decir mi equipo siempre va a entrar a un manito bien, otro problema él dice que no si es falta de grabado ¿podríamos tener circuito cerrado de televisión con? sin grabación sin grabación ¿qué es esto? y eso no me gusta creo que tiene algo de sensores vale, otro problema sin cámara sin cámara sin cámara ¿podríamos tener circuito cerrado de televisión? imposible si no tenemos algo visualice lo que queremos ver no me gusta decir finales existen cámaras que si solamente visualizando una cámara ve pero tú no ves lo que ve la cámara hay que buscar un soporte en el cual podemos reproducir esas imágenes que se están viendo o visualizando a través de esa cámara como mínimo tenemos que tener soporte de la cámara y otro elemento que puede ser la pantalla tablet bueno habiendo hecho la documentación para frejeo la tablet no no bueno se nos ha ocurrido a pasar al logo por lo pasado entre denad la documentación y hablamos a ustedes de la cámara ¿vale? está comprometido todo ¿vale? vale necesitamos un único la cámara visualiza y algo donde veamos representantes la imagen no tiene ni por qué ser monitor ni por qué ser con la influencia la cámara el sistema analógico es el que conlleva la cámara si queremos grabar la imagen necesitamos un grabador si queremos visualizarla necesitaremos cualquier elemento para poder visualizar la imagen autograbada o el directo el sistema IP la conexión es la cámara a través de la red encontramos el router con nuestro grabador conectamos el router y ese router ese grabador se puede conectar vía internet y salía a la red ¿vale? el sistema HD que se incorpora últimamente al mercado pues funciona exactamente igual que el analógico la cámara se conecta al grabador el grabador reproduce la imagen no lo graba y la transferimos a través de internet o visualizamos a través de cualquier tipo de pantalla los tipos de cámaras que hay habitualmente en el mercado nosotros estamos hablando de lo que hay en el mercado realmente ¿vale? son cámaras pulen, videodomos y robos móviles son los tres modelos que se están estandarizando todo esto proviene de un tipo de cámara donde existía el cuerpo de la cámara o la electrónica de la cámara donde existía la óptica un elemento mecánico para visualizar las imágenes de una forma o de otra y luego había una serie de elementos que completaban todas las actualidades de la cámara hoy día se ha desarrollado todo este sistema y se han hecho habitualmente en cámaras compactas aquí un poco simplemente dar un repaso de todo lo que hay en el mercado ¿vale? la cámara bullet que son las cámaras diseñadas por las que están en exteriores más que nada por un poco porque tienen más posibilidades de enfoque o de posicionamiento son líneas un poco con viseras o cualquier elemento que pueda protegerla sobre todo de la iluminación solar que afecta mucho al funcionamiento de las cámaras las cámaras están preparadas para captar pero están preparadas para recibir iluminación iluminación que le entre en un formato como por ejemplo los proyectores o los veréis que afecta muchísimo la iluminación las cámaras del domo la mini domo son cámaras más compactas con dimensiones más reducidas están preparadas para colocar en mis interiores las cámaras del domo móvil es un producto que se está incorporando cada día más al mercado y cada día está creciendo más posibilidades esta cámara es un problema grave que tenía anteriormente es que las cámaras giraban si movían pero si las mueves las gira en lugar donde no hay iluminación no hay posibilidad de gastar las cámaras no hay posibilidad de gastar la imagen todos los desamuerdos que se están incorporando al mercado como por ejemplo la iluminación LED es a eso posible poder introducir dentro de esa cámara y mover la iluminación conforme se va moviendo la imagen por lo cual siempre llevamos la iluminación donde la cámara quiere ver ¿vale? algunas de las características técnicas de estos productos de las cámaras lo más importante son la resolución distancia focal la sensibilidad en la conmutación entre las cámaras entrar en detalles de ello es salir un buen rato al día las resoluciones más iguales pues cada tipo de sistema en el sistema analógico vamos de 600 líneas a 1000 líneas estamos en el sistema PAL en alta definición podemos ir de 720 a 1080 o a 2K o a 2K y en IT es el producto que más se está desarrollando con seguridad será el producto que se establezca en el mercado podemos ir reducción o incluso ya proyectos especiales que se pueden se pueden realizar mayores mayores resoluciones me perdonáis tengo un lío lo que está siendo servir lo que tengo ya aquí bueno entrar en detalle en las distancias focales bueno es un poco no es necesario os recomendamos la página web ya hay impuesta esa página está muy bien desarrollada y para ya poder ver por qué se utilizan las distancias focales o se utilizan algunas ¿vale? sobre todo lo más importante de todo es que depende del plano que queremos iluminar y iluminar en el plano que queremos captar de imagen pues tendremos que elegir un elemento u otro ¿vale? en esta tabla podéis ver aquí hay veces función 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 un elemento importante de la cámara es elegir la óptica completa para el plano que queremos realizar ¿vale? ¿qué tipo de óptica se está utilizando más habitualmente? la fija que va desde 2,8 a 50 milímetros la pared focal es una óptica que nos da más posibilidades porque aunque no tengamos claro el plano que vamos a enfocar una vez puesta y colocada la cámara podemos realizar un ajuste de la óptica de 2,8 hasta 12 o de 3,9 hasta 9 o de 5 hasta 50 ¿vale? luego se han incorporado últimamente pero evidentemente al mercado son ópticas motorizadas ahora creo que vamos a ver funcionar alguna ¿no? como el otro elemento que había en la instalación en el CSTU era el reservador ¿vale? todavía que empezaron grabadores analógicos grabadores IP luego se fueron mezclando los analógicos con IP a los grabadores IP que tienen también entrada analógica se incorporaron los grabadores HD y ahora no están bien recaptados grabadores que son capaces de poner 3 imágenes desde analógico HD varias tecnologías que hay en HD y a la vez también la de los GAPE que hay en los documentos que están imponiendo la parte de la entrada que son grabadores detrás y tenéislo físicamente ahora cuando queráis os podéis desplazar y verlo físicamente en el grabador no me voy a ver mucho en el grabador porque toda la sección nos va a poner en marcha el grabador y vais a poder ver cómo funciona las grabaciones las grabaciones en el grabador se puedan realizar de diferentes formas como hay cuatro de esos principales la grabación continua por lo cual necesitaré una cantidad de espacio y una parte importante depende del tipo de eventos determinados si es de un megapixel o un montón de seis de seis grabación programada diremos cuando quiere y a qué horario que se programe grabación por evento grabación por tiempo ¿vale? toda esa parte de grabación como bien sabéis todo se graba en un disco duro es un elemento muy importante dentro del circuito sagrado de televisión es un disco duro preparado para funcionar en cuatro horas continuamente y siempre a plenitud de rendimiento no son los habituales discos informáticos la capacidad de almacenamiento de ese disco duro va a venir reflejada como destine la forma de grabar las imágenes las podemos visualizar en diferentes entornos en monitores en aplicaciones en aplicaciones móviles incluso también vía web los conceptos técnicos de las instalaciones el sistema analógico utiliza cable sgp cable videocompuesto depende de los medios que utilicemos tendrán que utilizar una categoría u otra nos vamos con elementos que nos hacen aumentar esas distancias en hd utiliza el mismo sistema de comunicación pero varía un poco las dimensiones el sistema IP utilizamos el sistema que se interna bueno os voy a dejar con sesión un grabador y va a poner en funcionamiento todo el producto que hemos traído vale bueno 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 yo me estaba compañero normalmente esto lo hacemos en un curso directamente con la pantalla porque son un curso para los más técnicos para los más electrónicos pero bueno en el centro informático lo podemos hacer directamente desde la web todos los grabadores tienen un interfaz web aparte del propio software interno pero bueno más que la puesta en marcha vamos a ver un poco las opciones que tienen porque entiendo que estaría apto de ver routers por dentro de ver todo tipo de dispositivos que tienen el interfaz web para gestionar por defecto del grabador siempre que se inicia toma la IP por DHCP si tenéis por defecto del grabador toma la IP siempre por DHCP para que podamos encontrarla si tenéis varios equipos lo recomendable es ponerle la IP si apagáis iniciáis el grabador podéis cambiar la IP entonces nosotros recomendamos siempre ponerle esa IP también en este caso nosotros tenemos unos 50 y el puerto por defecto el puerto web viene con el 80 igual recomendamos cambiarlo porque el puerto 80 es el puerto estándar de la web entonces cierto ISP se permite en el juego de cerrarlo y os puede dar problema después si tenéis alguna instalación de SCP aquí podemos ver en tiempo real todo lo que tenemos en el panel todas las cámaras que tenemos aquí son 1080 desde las más primitas hasta las más grandes así que esa es la calidad de imagen y luego a la hora de ver grabaciones sobre todo que no pase como que a veces se graba un fantasma que la cámara siempre es analógica la va a peor reducción que por lo menos veáis quien ha entrado y veáis trabajo con calidad de estas seis cámaras estas dos son varifocales manuales ¿vale? veis que este tiene aquí para el interruptor y la de abajo que no es para manejar el zoom y las otras dos con la otra que tenemos allí en el número 6 es varifocal motorizada y está como momento al compañero podemos mover directamente el zoom a ver si te voy a estar viendo a mí y automáticamente se enfoca esto es una herramienta más para poder hacer la instalación más cómoda desde el tema de la cámara las grabaciones podemos verlas directamente tanto por la web como por el grabador en este caso estamos viendo la de la web podemos hacer una búsqueda de cualquier hora varias cámaras a la vez el tipo de flujo que tenemos en el grabado las cámaras grabadas en dos flujos principal y secundario principal para las grabaciones y el secundario para el streaming en principal grabamos una más calidad el secundario para que no se ponga el ancho de banda pues está grabando menos calidad y que podéis verlo de una manera más fluida en estos dispositivos pero aún así podríamos ver la grabación en los dos tipos de flujo bueno y vamos aquí con toda la navegación por la grabación no tengo ningún ancho de imagen podemos hacer el archivo y me meto un poco en la configuración del sistema bueno las primeras opciones son básicamente de información las de mantenimiento podemos hacer función de firmware rectura de configuración del programador y si no me tengo un tema de redes donde aquí os sonará todo más una configuración de IP estáticas y este servidor es dinámico bueno de sobra sabéis que la idea de la expresión dinámica entonces necesitan un DNS dinámico para poder hacer del exterior o contratar un IP un IPcista este nos aceptaría cualquier tipo de de lo más comunes los DNS en IP son los más comunes anteriormente teníamos uno propio pero estaba apostando por el por el acceso por túneles P2P esos túneles directamente notan tanta apertura del puerto van en caso de la información y para un instalador realmente esto está orientado a un instalador que nos diera los conocimientos que tenemos nosotros de redes y de información que sería tan solo con el instalador activarlo aquí y tendríamos un protocolo propio de cancelamiento de GVision que esté fabricando el IPvador tiene un montón de opciones en cuanto al video si veis este es el canal de la cámara 9K1 con una resolución que podemos darle el flujo principal o el flujo circundario si quiero grabar el video de audio que aunque te da la opción de video de audio el video de audio en España es ilegal habrá instaladores que oye yo tengo un grabado con audio pero a la hora de utilizar las imágenes no puedo utilizar audio una pregunta una pregunta pero el video grabador grava la audio la única diferencia es que yo no puedo utilizar la imagen siempre cuando tenga audio el audio y el audio aunque este grabador tiene las entradas de audio pero está privido por protección de datos la protección de datos es una herramienta que se han sacado hoy el día que quieran ir a cobrar cogerán las tabunas de la protección de datos y cobrarán y envoltarán es que yo creía que había ese concepto de equivocación yo creía que los video grabadores que se vendían en España empezaban como estaba prohibido el tema de grabar el audio no venían por entrada de audio claro, es que este es fabricante mundial entonces el mismo grabador lo tiene para toda disolución a mi está prohibido titular para que esto ve que hay cosas que hacer entonces de hecho hay casos que ni siquiera pueden grabar de hecho hay muchos casos que no pueden ni siquiera grabar el tema de acceso a centros infantiles a vestuarios es lo de la calle si queréis lo vuelve a buscar es que lo comento es muy ambiguo puede grabar la calle siempre y cuando sea lo más imprescindible que es para ti imprescindible si tu fachada llega hasta allí el plano te va de la calle puedes enfocarte por un metro cuadrado o tres metros cuadrados es que depende porque si tienes un escaparate grande tienes que enfocar el escaparate entero es una laguna que ahí realmente no se meten por ahora lo que se meten en el quebran si no 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 bueno como a ver me escucháis todos ¿quien no escucha? una cosita grabamos el video justo por la vista de audio o diferencia entre el audio son canales diferentes todavía no han llegado si digan no han llegado son canales diferentes es más tu puedes grabar 8 canales de audio y este solo tiene un canal de audio un canal de audio entonces tu puedes poner el micro en otra sala que no esté grabando el video perdón yo todo esto te lo he dicho yo solamente puedo cortar yo te lo he dicho yo te puedo poner audio ¿vale? aquí dependiente de cada cámara podemos seleccionar lo que queremos grabar incluso la resolución que queremos grabar si yo tengo una cámara 1080 pero realmente no me interesa que esté grabando el flujo principal en 1080 puedo bajar la resolución y la velocidad en frames por segundo los frames por segundo son los fotogramas que captura en un segundo para que el ojo humano no detecte salto o parpader mínimo son 16 frames por segundo pero si vais a ver una grabación a cámara lenta ponedle 22 máximo están 25 que si voy a cámara lenta le vais a ver siempre una grabación de audio perdón aquí si me llamo pero la cámara además de leer el video ¿estás escuchando el audio? no, la cámara no la cámara no la cámara no tiene micro tiene una entrada aquí no tiene micro adicional es decir ¿la cámara no lleva audio? no, no el grabador te le pongo el audio de un micro por eso digo tú puedes tener aquí cuatro cámaras y un micro y que tal grabando otra sala solo el audio que no lo asignan pero no lo asignan la transición que han llegado de corte Es decir, que yo, esa cámara que tiene una sonida para conectar el micro, por el mismo valo que he transmitido en el audio. No, tienes un valo con un equivalente de BNC que vale el micro y tendrás otra clarita RCA para la audio. Son dos valos, dos cables. Finalmente, ¿cuál? Dos para el audio o para el video. Me supone que son sólo para el atalto. Pero son los cables diferentes. Aca. Ninguna de las cámaras que hay aquí, ninguna, lleva video. No micro. Ninguna lleva video. Pero a todas se le puede incorporar un micro. Y habría que añadirle un cable adicional que no el que tiene. Y en este caso, lo que te comento es sólo un tiempo. Tiene una posibilidad de un video para este grabador. Sólo tengo una entrada ya. Bueno. Esta opción del canal cero. Es una opción que tiene sólo este fabricante. Que para soluciones, por ejemplo, en instalaciones que es química y casa rural, que no le llegue internet. Tiene un internet por Wimax que te da dos megas, pero no es un estable. Bueno. Pues el canal cero. Entonces, codifica todos los canales que tiene el grabador. Tiene un canal que va a resolver. Entonces, en vez de enviarte cuatro canales a, consumiéndote a lo mejor, 800k. Pues está enviando un canal con todas las imágenes a 400k o 500k. Bueno. Son diferentes soluciones. En un momento estos equipos tienen soluciones desde la tiendecita que tiene una cámara hasta aeropuerto. Bueno. Luego veréis en algunos videos que tiene soluciones bastante nuevas. Independientemente se pueden configurar cada imagen y cada cámara. Para darle, por ejemplo, de brillo, de contraste. El menú propio de la cámara. De informativo. Y máscara de privacidad. La máscara de privacidad la utilizamos para el tema de la protección de datos. Si por ejemplo yo estoy grabando lo que os comento al compañero. La fachada de mi casa. Y grabo por la puerta de un colegio. Pues yo le pongo una máscara de privacidad aquí. Y pongo una máscara de privacidad aquí. Y eso. No se vería en la imagen. Si se estaría grabando. Pero no se vería en la imagen. Vale. O sea que si a ti te denuncian porque dices que es tu cámara coja la puerta del colegio. Pues tú. Enseña las grabaciones. Y no se ve la imagen. Vale. La policía es de la camisaría. Pero no se ve. Pero la policía si te requisa esas imágenes porque le ha hecho falta. Porque había un delito. En esa zona que tú no ves. Pero si has grabado. Tiene herramientas para quitar esas imágenes. O sea que la imagen se está grabando. Pero es una capa encima de lo que le está metiendo de la imagen. Una capa vista. De la cámara. Ahí se pueden crear hasta cuatro capas por cámara. Esta parte es la más interesante del grabador. Que donde vamos a configurar eventos básicos. O sea que cada cámara. Cada cámara está grabando. Es un simple ojo. Pero el grabador puede procesar la imagen. Yo puedo decirle que. Cuando hay de este movimiento. En ciertas partes de la grabación. Que realmente no hay de este movimiento. Es un cambio de píxeles. Si cambio los píxeles de manera brusca. Por eso le configuramos la sensibilidad o la cantidad de píxeles. Me haría un evento. Me saldría una alarma. Que el grabador tiene salidas de alarma. Que me da un contacto. Y por ejemplo. Pues activaremos cualquier cosa. Si queremos una sirena. Una luz. Arriba la caseta del perro. Para lo que es necesario. Podríamos hacer eso. Podríamos disparar otra cámara. Vale. Para que se encendiera. A lo mejor tengo una cámara en una esquina. Y tengo otras dos que enfocan ese mismo punto. Es de otro ángulo. Cuando me detecto una alarma de esa cámara. Automáticamente. Las otras dos cámaras se ponen a grabar. Vale. Enviar email. Misiones a pantalla completa. Subir las imágenes al cloud. Como por ejemplo. O notificar al software remoto. Que después. Si queréis. Sin nunca tiempo. Configuramos la aplicación móvil. Vale. Y recibiréis como un WhatsApp. De. Se ha detectado un movimiento. En tal cámara. A tal hora. Y podéis ver. O la grabación. O en directo lo que está pasando. Vale. Igual. Se puede configurar independientemente por cada cámara. Esa es la detección de movimiento. Tenemos detección por bloqueo. Es decir. Nos interviene la imagen. Vale. Y la imagen se nos queda congelada. Que han metido cualquier dispositivo. Que nos ha grabado. Cinco segundos de atrás. Y nos está congelando la imagen. Pues también podríamos configurar. Una alarma. Y exactamente igual. Que nos avise por. Un aviso audible. Un contacto. Las alertas. Al móvil. Lo que necesiten. Por pérdida de vídeo. Ya sea. Porque tapan el objetivo. O porque cortan la. El cable de señal. Vale. Y todas las alarma. Exactamente igual. Una entrada de alarma. Los equipos de estos. Tienen entrada y salida de alarma. Entrada quiere decir. Que si tengo un volumétrico. Un sensor de presencia. O de. O de movimiento. Ya sabéis. Si me da el contacto. Me activa la alarma. En el grabador. Y automáticamente. Puedo decirle. Que las cámaras. Que tienen esa zona. Comiencen a grabar. Igual. Con la salida de alarma. Vale. Y aquí tenemos. Eventos inteligentes. Como comentaba. Este software. Es el mismo. Para. Las soluciones. Entonces. Dependiendo. De los equipos. Que tengamos. Las cámaras. O los grabadores. Podemos tener. Si. Me configuro. Una subida fuerte. Indices de sonido. Que me haga. Algún tipo de. De acción. Claro. Tenemos. Las acciones. Son todas. Simple las mismas. Avisos audibles. Notificar. WhatsApp. Email. Una pantalla completa. Detecciones de desenfoque. En este caso. Las cámaras que tenemos. No nos soportan. De cambio de escena. Si por ejemplo. Nos giran la cámara. Vale. Lo detectaría el sistema. El sistema nos haría. Un aviso. Detección de rostro. Vale. Son cámaras. Son cámaras que directamente. Está grabando. Vale. Creo que en un video. Lo que vas a ver. Está grabando. Y tu. Sospechas de cualquier. Persona que haya pasado. Hace una marca en el rostro. Que se vea bien la de ese hombre. Y te buscan todas las grabaciones. Las partes en las que ese rostro se haya visto. Es decir. Te vas sacando fragmentos de la grabación. Por donde ha pasado ese. En todas las grabaciones. Todas las cámaras. Vale. Le podían hacer un seguimiento del individuo. Detección de instrucciones. Vale. Instrucciones de área. Por ejemplo. Imaginaros. Una guardería. Y. Yo le digo un área. Que es el patio del recreo. Todo lo que se mueva por dentro. No me va a dar alerta. Pero todo lo que entre de fuera. Hacia dentro de ese área. Me va a saltar una alerta. Vale. Si a lo mejor. No quiero que me mande. Porque a lo mejor no escabe. Alguien que ha entrado. Pues que se ponga en pantalla completa. En el centro de vigilancia. Para poder. Ver que está pasando. Porque alguien ha entrado a la. A la. Traspaso de línea. Es lo mismo. Pero en solo una línea. Podemos configurar lo que se ha entrado. La salida. En un sentido. O en el otro de la línea. Vale. Entra y salida de área. Delección de merodeo. Vale. Le damos un punto. Y si. Vemos que hay movimiento. Sobre ese punto. Vale. Nos mandaría una alerta. De personas reunidas. Movimientos rápidos. Delecciones de aparcamiento. De objetos abandonados. Este se utilizan los aeropuertos. Han puesto objetos abandonados. Pero en la versión anterior. Era de equipaje desatendido. Pues así. Le damos una maleta en un aeropuerto. Toma el tema. Las cámaras. Lo enfocan. Y te da una alerta. De que haya una maleta o algo que está. Pues de. Esto también está. Y ahora han sido accesible. Y la han puesto dirección de objetos abandonados. De equipaje desatendido. Estaba orientado a la maleta. Y detección de eliminación de objetos. Imaginaros una joyería. En el plano hay un artículo de la joyería. Y automáticamente le marcamos los parámetros de ese artículo. Si desaparece. Nos manda una alerta. Vale. Esto sería todo grabación expediente. Lleva otros software diferentes. La aplicación es la misma. Lleva una eficiencia diferente. Vale. Para. Para funcionar. Un momento. Esto de correr. Lo correcto. Esto es el vibrador. Si. A mí lo estamos alejando. El vibrador. Lo que pasa es que para hacer gestiones de ese tipo. El usuario de grabación expediente. Utilizamos el fin del IMSS 5200. ¿Es un software? Es un software. Es un software. Debería un ordenador. Exacto. Entendemos que ya existen soluciones. Eso para las tiendas. Así tipo de soluciones. Tienen un equipo de guardas de seguridad. Un equipo de... Tienes que controlar esta garrafa. Vale. Y... En el caso de que haya una... Una empresa que tenga a ser en Madrid. Si. Y quieran tener un centro de operaciones. Quieran monitorizar toda la delegación en un tal... Con el software se puede. Con el IBM se va a 2200, si quería después lo abrimos. El 4200 es el simple, el básico, y el 5200 es el que tiene las opciones de creación inteligente. Puedes tener una lista de todas las sedes, tendrías que tener la IP fija o direccionamiento dinámico. Y puedes administrar dentro de cada sede cada cámara. Exactamente, cada cámara, todas las imágenes, los eventos, todo lo puedes grabar desde el mismo centro. ¿Y desde ahí puedes privar a los usuarios de las sedes inferiores? ¿Puedes crear usuarios que accedan a todos los que no puedan acceder? Puedes crear roles y puedes decirles que si yo estoy en la central, el de las sedes de Córdoba solo puede haber la grabación indirecta. O sea, la visión indirecta de incluso de una cámara. ¿Y DPVP? Si somos por todos, ¿vale? Ya DPVP, te lo digo por el carroer. ¿Pomín? ¿Proberto contaba la insu? ¿DPVP? ¡Zomba! No está valorado. ¿No está valorado? No está valorado. 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 Ahí se puede vender el proyecto. Ah, vale, vale. O sea, ese software no se vende... Quiero un software, lo llevo. No. Hay que realizar un proyecto en el que van a... Más elementos dentro de ese proyecto y la totalidad del proyecto va a invertir. ¿Vale? Cuando vendéis un proyecto de ese tipo, eh... Ustedes... Eso lo pone en marcha la empresa a la que se le venda. Es decir... O, por ejemplo, sé que Schneider tiene una cartera de empresa que para hacer estas cosas clasificas... Eh... Son ellos los que los montan. Aunque sea... Es decir... En ese caso... Entiendo que tiene que ser un megaproyecto. Es decir... Una empresa... En Madrid que tenga delegación en tal y todas las camas y eso... O comunicarse un IP y toda la historia de esas... Porque eso tiene que ser... Ahora mismo estamos realizando un proyecto en Mercadona. Y vamos a hacer todo eso centralizado en Mercadona. Eh... Tenemos que hacer un proyecto con personas propias en Mercadona. Pero se han quedado... Que no llegan al nivel suficiente para poder realizar ese tipo de sesión. Eh... Siguiente paso que ha hecho. Se ha contratado una empresa externa. Que se va a encargar de la puesta en marcha de todo el sistema. Esa empresa tiene un perfil, digamos, más bien de tema de informático. Esa empresa es la integradora. Y... Se están encargando los cubanos informáticos de realizar la... La integración de todo. Las instalaciones que tiene Mercadona. Desde el centro logístico. Producción, razonamiento. Trivios. Que yo adquiriendo, ¿vale? Porque el proyecto se está llevando desde la central de Calma. Y... Va a controlar... Controla todo. Trivios, clima. Las situaciones. La integración de la planta. La integración de la planta. Lleva unos sistemas... Que no son estos. Las siguientes... Conunciones de edificios. Y la verdad que... Nosotros. Si él no consigue una empresa instaladora. Nosotros aportaríamos una empresa capaz de realizarse. Si... Con todos los eventos. Todos los... No, no, no. Perdón. El otro día estuve leyendo sobre reconocimiento facial. Si. Y... Y comentaba que... Se calculaba todo respecto a la simetría de la cara, al entresejo, al contorno de la cara y a la forma debajo del ojo. Y comentaba que haciendo ciertas maquilladas te podrías dejar la regalanza, ¿es eso verdad? Puede ser, si te cambias las facciones de la cara, obviamente es que estás buscando otra cara, no estás buscando la tuya. Es que yo lo vi un poco azul. Claro, pero bueno, también te pones directamente una sombra, no miras a la cámara y lo mismo. Esto de contenidos faciales, bueno, es una herramienta más como cuando protege el wifi. Si te lo pueden craquear, pero si pones más herramientas, o sea, más elementos que los de seguridad, pues... Seguimos con el tema de almacenamiento. Realmente ajustes el disco duro. Podemos ajustar directamente que en vez de grabar 24 horas, estoy grabando en un rango de tiempo. Es decir, si yo estoy trabajando allí, pues no me interesa que grabe. Lo que quiero es que grabe solo por la noche. Eso sobre todo se utiliza para gestionar el disco duro. Si tengo un disco duro de dos teras y estoy grabando con 16 cámaras a 2K, pues me va a grabar dos días. Me está grabando siempre a totalidad. Entonces, si la configuro por evento, en vez de por grabación continua, me va... El disco duro me lo voy a comprar. Y a la hora de buscar una grabación, es más cómodo. Si tú tienes 24 horas de grabación continua y te dicen que no va a ocurrir una vez. Me han entrado la nave a las 2 de la mañana, pero en vez de las 2 o las 5. Pues son tres veces que estás mirando en tiempo real. Que aunque lo pases un poco más rápido, pero estás perdiendo mucho tiempo. Entonces, si lo estudias por movimiento, por alarma, o por movimiento y alarma, o por evento, tú vas a ver la búsqueda de la grabación, vas a ver la franja en la que te ha detectado. Mientras que no hay detección de movimiento, detección de movimiento, pues no te aparece nada. Buscar algo es más cómodo. Para quien se le da almacenamiento no te permite mucho más que seleccionar el disco duro y formatearlo. Tiene su propio sistema de fichero. No podéis coger un disco duro de un grabador y ponerlo en otro de otro fabricante, porque cada fabricante tiene su propio sistema. Pues si no, perdería sentido la seguridad. Porque era por el disco duro y la nada. Podría ver la imagen. Y no solo un dibujo. ¿Cuándo se puede liberar el espacio de un disco duro? Por normativa, máximo 30 días. O sea, que la relación tiende que está 30 días... Sí, por normativa son 30 días. Puede almacena menos, pero máximo son 30 días. Y el disco duro, una vez que está lleno, está configurado para que empiece a borrar romántico. Por eso es interesante, si alguna vez os hagamos una instalación, ver qué es lo que vaya a grabar, qué calidades vaya a grabar y cuántos fakes y las horas las que vaya a grabar. Es que si está en una organización muy alta, pues se vaya a grabar el disco. Claro, claro. Podemos configurar diferentes tipos de NAS. Diferente el disco duro en NAS. Bueno, esto sí, o son a la MAC. Amacenamiento remoto. Y la única pega de esto es que si no tiene un buen ancho de banda, este va a ir lento, lo que va a grabar, todo va a grabar correctamente. Tiene herramientas para este sector en el disco duro y almacenamiento de la nube. Esto es con una herramienta que están sacando, que todavía estamos a uno. Pues al primero de esto me salía la herramienta nueva del fabricante. Que igual era un túnel P2P, pero con más capacidades. Consideramos vacaciones. Bueno, es que el almacenamiento de la nube hace que la búsqueda de imagen sea más lenta, ¿verdad? No, porque tú buscas sobre la nube, no sobre el grabador. Por eso, yo entiendo que si lo buscan el grabador va a ser más rápido. Es que depende, si lo buscan el grabador directamente en el grabador, sí. Pero si tú estás en tu casa y quieres conectarte al grabador para buscar las imágenes, es lenta. Si no estás in situ, realmente. Es que realmente las instalaciones, las instalaciones in situ es lo menos común. Nadie tiene ya un grabador por la pantalla puesta. Tiene grabador y tiene un rack y te puede estar en remoto. Entonces, el almacenamiento de la nube es como... El tema IP, el almacenamiento online es el futuro, prácticamente. Nadie tiene ya los equipos así. Tiene opciones de tráfico rodado, detección de vehículos. Vale, me comentaba, estas cámaras no lo tienen, pero tenemos soluciones de lectura de matrícula, de extender vehículos, de... Ahora mismo, solo las cámaras son las que traen el propio servidor OCR, que al querer la matrícula y la almacena. Con una sola cámara podemos... Bueno, ahora mismo la presentación. Con una sola cámara podemos hacer un sistema de control de acceso, solo con hasta 512 matrículas y no haré falta. Una cámara, una fuente de alimentación y una barrera. Y ya está. Automáticamente tenía un listado de listas blancas o negras, dependiendo de un gramos, de 500 matrículas, que me dejaría pasar o no me dejaría pasar. Hay tres opciones. Podemos hacerlo en la cámara, con un grabador, pero... ¿La cámara no va a poner la lista? Tú puedes tener un sistema de control de acceso autónomo, con el estudio de matrículas. Listas, cámaras, fuentes y la barrera. ¿Esto utiliza simplemente la cámara más que para que haga ese film? ¿No lo utiliza para grabar la imagen? Exacto. Es que realmente la cámara, lo que se hace es que no se está grabando, se estaría testando la matrícula y la haré el exterior de contacto. Con un reconocimiento facial, pero sería... Claro. El reconocimiento facial más difícil. Por lo que comentaba. Un día te leas barba y ya no es lo mismo. Ya la foto no es igual. Una pregunta. Me la digo un pególeto. ¿Detecta los números o detecta la marca? Detecta los números. En un servidor UCR, lo que te hace es... Sobre la imagen te da... Es que la cámara chícula lleva una especie como de anagrama para que tiene una marca de agua, que es el símbolo europeo y sus naciones. Sí. Y pregunta. Si yo compro una por cartulina con los números... ¿Me detrás de los números? ¿O me detrás de la matrícula? Es decir, las matrículas en sí... No te he querido hacer... No te diferentes que sea una matrícula, no te conozco una foto con la marca. Pues muchas veces para las pruebas y porque tú recortes con una matrícula y te la dejas. Vale, vale, vale. Por eso, lo que te lees es esto de estudio que es. Lo que es que calcula el coche y la matrícula más o menos de la matrícula y te encuadra ese cuadro para poder leer la imagen. El paso más adelante de la lectura de matrícula es que lo que busca es una coincidencia de forma. Y en el momento que detecta esa forma que tiene la pre-demarcada que va por el algoritmo matemático, en ese momento que detecta, la recompone y identifica que es una matrícula. Pero no va leyendo una matrícula en concreto porque lee la matrícula española, la alemana, cualquier tipo de matrícula que tenga ese formato. Recompone la imagen y la archiva. A nosotros nos ha llevado gente preguntando sobre soluciones para el tema de las cocheras, porque tienen cocheras en régimen de alquiler y cuando no les pagan, tienen que buscar al dueño y le devuelven al mando a sus naciones. Si tuviesen acceso a modificar la matrícula del coche, él se olvida de que el tío no va a entrar porque no le ha pagado la mensualidad porque se pone delante de la cámara y su coche está todo debajo. Ahora bien, si el tío coge la matrícula del vecino y le pone un cartón, ya está jodido. Por eso he preguntado si te detectan las matrículas, porque la matrícula lleva... Yo sé que hay, además, aquí tienen unos arcadeados y una serie de cosas, los que venen y no saben poner alguna ultravioleta que tiene una lector y tal. Entonces, no sé si te pregunto si te reconoces la matrícula o reconoces la matrícula. Ahora la vamos a ver. Porque es otra cámara, grabador, grabador con software y grabador con software y una solución específica para parar. Es decir, a los que hay dentro, a los que hay fuera, a ese sitio ocupado... Bueno, realmente con el grabador, casi nos sentimos terminando. Una cosa sobre el grabador, y ya había hablado tanto que le diría allí... Lo que hay también, imaginar, es la reducción mecánica que han sufrido este tipo de productos. Ese grabador, hace aproximadamente 10 años, estaba en su mercado ni siquiera lo pensaba. Y lo que había en el mercado, lo puedo gastar, valía más de 4 o 5 mil euros un producto como este. O hago una pregunta. ¿Qué precio te ves que puede tener ese grabador hoy día en el mercado? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? ¿500 euros? ¿500 euros? ¿Qué? ¿Carato? ¿Cuánto va el disco duro? ¿Cuánto va el disco duro? De eso si sabéis, por qué no se dice. Ya tenemos un disco duro ahí dentro, ahí ya es profesional de 24 horas de funcionamiento. Los 500 euros, los 500 euros, pero ya los 100. ¿Puede? 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 Creo que son 184 euros pvv eh. ¿Puede? Ya lo sacamos. Y tiene un descoe. Yo has grabado, vale, 184 euros. y hay todas las funciones que tienen posibles habéis visto que quizás de las funciones no son posibles usar la cámara no visible necesita una serie de elementos profesionales, unas cámaras especiales para ese funcionamiento ¿qué creéis que puede costar una de las cámaras que hay en cuenta? por ejemplo la de la derecha la última de la derecha es una cámara es una cámara es una cámara ¿recuerdas la pvp de la cámara? esa es la más motorizada esta creo que está la 1.22 esta es la pequeña esa es 41 es una pvp espérate, déjame que te haga un inciso porque yo sé que esto es un problema que trae Julio Arantrado y es que el mundo de la informática comercialmente es distinto que el mundo de la electricidad comercialmente es decir, cuando ustedes van a comprar material de informática ordenador y tal vais a ir a un distribuidor que os va a dar un precio y eso es lo que va ¿vale? en el mundo de la instalación eléctrica digamos que esto es parte de que se compra en los distribuidores de instalación eléctrica entonces, allí no funciona así allí no funciona como la tienda de informática que compro ordenador, esto es lo que vale fuera allí lo que vale es que tengo un precio venta público que es lo que él está indicando 184 euros esos precios venta públicos eso es que si va a mi madre a comprarlo le van a cobrar 184 euros que no se lo van a vender porque solamente venden a profesionales pero bueno 184 euros pero aparte tú como profesional siempre vas a tener un descuento ese descuento será mayor o menor en función de la afinidad que tengas con la marca si tú compras mucho de una marca esos descuentos van aumentando y hace que tu margen comercial del producto aumente eso es un problema que cuando Julio empezó a trabajar con nosotros él no entendía esto de los descuentos ¿cómo te iban a hacer un descuento? vale lo que vale esto lleva un descuento y ese es mi margen mi margen por la venta del producto porque al fin y al cabo la garantía se la doy yo al cliente no se la da ni el distribuidor ni el fabricante ¿vale? pero que cuando él hace referencia al PVP ya os está diciendo que es un producto que a un no profesional vale 184 pero cuando yo como profesional vaya a comprarlo tendrá un margen de descuento ¿vale? pero eso no este producto sino que en la distribución se funciona así ¿vale? en el mundo real en el mundo real por tanto cuando saláis a la calle el día de mañana a comprar productos de informática buscar los distribuidores que llevan productos de vuestra de vuestra línea es decir los racks los routers los cables de datos las cámaras las tal y no no a tiendas de informática no a distribuidores de informática y no a distribuidores de instalación eléctrica pero una parcela de vuestras de datos de informática y ahí os voy a encontrar un descuento que el otro no os lo da ¿lo habéis entendido? porque ese descuento es el margen que tú te llevas por la venta del material y a veces en esa negociación de que te quieres llevar un proyecto puede hacer que la mano de obra tú das el presupuesto completo ¿vale? yo cobro por programar algo que te programáis 100 euros y tú cobras 100 euros pero ahora en el producto yo tengo un juego donde no lo pongo el dinero de mi bolsillo de mi bolsillo es decir no devalúo mi mano de obra de ponerlo más barato pero si yo tengo un 10% en esa cámara y tú tienes un 5 yo me puedo permitir bajar un poquito más el descuento hacérselo vender al cliente más barato para que el proyecto global parezca más barato sin devaluar mi mano de obra por eso me interesa que aumenten mis márgenes de compra mis descuentos de compra porque con esos descuentos de compra es con lo que yo voy a juzgar para poder vender luego los proyectos para que sea más barato sin devaluar mi mano de obra no devaluar mi mano de obra el trabajo hay que cobrar ¿vale? el trabajo siempre hay que cobrar pero tenéis ese margen que hacélo con el producto ir siempre a distribuidores grandes de acuerdo hay un montón ¿vale? que tienen dos división de informática ¿vale? y afianzaros siempre al mismo fabricante al que os guste porque eso hará de que cada vez que compréis más de ese fabricante vuestro descuento con el paso del tiempo será mayor y llegará un momento que en vez de hacer un 5 un día ya podrás encontrar te digo yo 40 un 45 un 50 ala ala sigue o bien os he dado un caso os he dado un caso los magnetotérmicos para que usted ve como los magnetotérmicos son los magnetotérmicos ¿no? esto que tenemos nuestra casa acá ¿no? los magnetotérmicos en un fabricante de primera línea los 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 que van la vivienda nosotros al precio de compra del pvp tenemos un descuento de un 73% te has quedado bajado ¿no? bueno antes de ver un programa más redactónico ¿eh? ¿vale? los residenciales los residenciales son productos que son muy baratos pero su precio en catálogo es muy alto cuando va alguien a comprarlo paga el precio del catálogo el pvp el pvp ¿vale? pero luego como profesionales tiene un margen si a mí me da en ese caso un 73% por hacer poner el magnetotérmico en un 4% ¿cuánto tiene eso de mano de obra? 20% de mano de obra pero el magnetotérmico lo voy a poner a un el caso de descuento de un 50% aunque ha sido un descuento de un 50% le gano dinero ya juego si tengo un competidor o no tengo un competidor a la hora de hacer un proyecto ¿vale? por tanto cuando me llegue a vender a un proyecto de informática si va con componente con componente tenéis ahí esa franja para que seáis más competitivos sin devaluar vuestro trabajo continuamos continuamos me doy os voy a decir todo esto como he comentado antes estas cámaras no tienen las opciones de lectura de matrícula pero tenemos la serie de arfaitos por ejemplo y ahora vamos un poco con función de diálogo del tema de lectura de matrícula tenemos tres opciones con la cámara de menos autónoma la propia cámara existe una lista de 15 de las 12 matrículas no nos falta ningún elemento más la cámara y directamente la cámara tiene una salida de relé un contacto que te habilitaría la barrera ¿vale? el sistema pues monta un motor de acceso y con una o dos cámaras para bien hacerla con eso de un día vaya funcionando el sistema eso es lo que tú querías que es esta serie de cámaras esta serie de cámaras es la que tiene esa posibilidad la segunda opción es añadirle un grabador ¿vale? NVR porque es el grabador en red ¿vale? el vuelve el pide mejor y opción de grabación añade las opciones de grabaciones de grabación inteligente al igual activa o activa o activa aquí ya podríamos buscar matrículas en una grabación yo puedo poner una matrícula en el buscador y me buscaría las coincidencias de esa matrícula en las grabaciones en el tiempo del rango de tiempo que yo le diga ¿vale? y se descargan los pide asociados a la matrícula y añadiendo ya el software y un S5200 aquí ya tenemos monitorizaciones remotas generaciones de programas de detección alarma entre los rentos mitos de las grabaciones y gestionar el sistema en tiempo real que nos quedamos dentro de la cámara esto es lo que comentamos antes si tengo varias entradas con varias cámaras voy a ponerlo a uno todo que esté solo y hay que ver acá va un pequeño video de como hay que ver que le encanta a la gente ponerle a los software a un plugin grande software y La barrera no se abre porque el lazo inductivo no se abre, la barrera no se abre porque te dé a la matrícula, es decir, si ponen un cartón no va a funcionar la barrera, porque necesita detectar el lazo inductivo del chasis del coche. Es otro elemento más, la inductivo es el lazo que está debajo del asfalto para que te caiga el vehículo encima. Yo he visto la comprobación, supone un cartón que dibuja la matrícula, no hay transcoche, pero tiene que tener formato de matrícula y que el software que gestiona, luego de todo el libro y me dice 5200, que reconoce que es una matrícula, no reconoce cualquier otro elemento que tú hayas instalado. Lo que se dice es que tú dibuja y con tu... Otro elemento más allá del suelo, lo del chasis. Pero lo que se dice es que con tu ortografía no te deja la matrícula, pero por ejemplo con una foto si lo haces, una foto te lees la matrícula, que realmente es la misma, los mismos bordes digamos y la misma... Esa es la venta que te gusta para que la matrícula. La imagen ha hecho varias comprobaciones, ha hecho lectura de matrícula, color del coche, dimensión del coche, lleva todos esos parámetros en marcha. ¿El color del coche también? Sí, he hecho ahí el bar para que identifiquen los datos, si añaden la base de datos, modelo y marca. Model y marca. ¿El modelo y marca para comprobar lo que es la forma del coche también? El color del coche. El color del coche. Identificación del coche. Realmente nos hemos quedado en soluciones muy básicas. Inicio tiene soluciones impresionantes. Artículo 1 Encuentro 2 Es una foto... Una pregunta. Una pregunta. Vengo a hacerle seguimiento a la matrícula. No voy a empezar de nuevo otra vez. No voy a empezar de nuevo otra vez. Dejamos, ¿vale? Ahí compañero, es una pregunta que me interesa, ¿vale? Arrabastamos todo. Esto son soluciones también de Red Fighter, pero de interior. La mini dogmobile y la 360 que me sale ahora al ojo de pie. Está grabando 360 grados en una imagen. Que luego puedes descomponerla en 4 canales. Y te corrisque las 2.4 de la imagen. La cámara es un hall de un hotel, y poned una cámara de red y te está grabando la entrada, la dirección, y todo alrededor de mí. Ya pasado. Ya un ratito, poned ya el modelo del coche. Lo voy a enfocar. Vale, esta es la comprobación. Esta es la rama de cámara que un poco esta vez funciona. Ok, esto también está funcionando. No, 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 no. Aunque estamos hablando de nuestra matrícula, realmente ahí tenemos una gestión integral de todo el sistema, las matrículas, gestiones interiores, se activa el seguimiento del vehículo, seguimiento de personas, entonces solo se gestiona con el VBS 5200. Por eso ahí pasamos a la gestión integral con software. Este tipo de software es un software que funciona, se basa en una estructura de cliente y servidor. Tú tienes un servidor de aplicaciones que están corriendo en el servidor de VBS 5200, como son el módulo central de administración, el RMS que es para gestionar diferentes centros, digamos que tiene diferentes urbanizaciones, tiene diferentes módulos central de administración, pues uno puede aunar con otro módulo todas las gestiones de diferentes urbanizaciones. Servidor de streaming y de almacenamiento. Y luego aplicaciones de clientes, en la semana de la vista en directo para hacer visos y satisfacciones, y búsquedas de eventos, lectura de matrícula, y estadísticas avanzadas. Tú puedes aquí hacer conteo de personas, puede hacer conteo de vehículos, si una matrícula ha pasado varias veces, puede hacer un montón de... El proceso se llama grabación inteligente, porque te hace análisis y estadísticas de los eventos que está detectando el sistema. Y, obviamente, otro vídeo. El número de personas que entra a un centro comercial o lo que le puede dar. Sí, el número de personas que entra a un centro comercial o lo que le puede dar. Sí, el número de personas que sabe. Tú marcas las líneas por las que son de entrada y salida y la marcas por las que son de entrada y salida. Este vídeo se ve, ¿no? Creo que sí, este se ve. Ah, ya me ha quedado este vídeo y... ¿Pues el título a... ¿Pues el título a... ¿Pues el título a...? ¿Pues el título a...? ¿Pues el título a...? La música hace el sombra. ¿Pues el título? El vídeo, el micro, el micro. Ahí está cantando ahora. Bueno, lo que es, pero hay lo que sale. Ahí la reconociendo, en la que la... La está... Que se ha preparado todo durante. Es el que está haciendo el seguimiento de una persona ya directamente. Es el tema como aquí no hay. Se supone que hubiera seguimiento de esto. Es decir, esta cámara negra a otras personas. Tú selecciona a esa persona y ahí le acciona todas las camas para que gragan a esa persona. ¿Pues el título a ver? Eh... Es el tema de reconocimiento de la ocasión. Selecciono la tarde. Y en la que me ha quedado la primera vez. De las tres de los próximas... Es... ¿Pues el título a la tarde? Y la imagen que es la primera vez por el tema... Es más atarde. ¡Gracias! El vídeo se monta en su película y su historia para... Lo interesante de este vídeo, para mi gusto, es el autotracking. El autotracking es el seguimiento de personas. Existen dos maneras de hacerlo, de manera manual o de manera automática. Si por ejemplo dibujamos una línea y cada vez que alguien traspasa esa línea, quiero que lo siga para ver qué está haciendo, que sería el caso primero. ¿Veis? Esta es la línea verde, la acaba de cruzar y automáticamente la cámara, el sistema completo, en este caso es una de las cámaras, está haciendo el seguimiento de esa persona. Con zoom, encuadrando a lo mejor... Y todo esto está haciendo de manera automática. Esa es una de las opciones. O de manera manual. Le doy doble clic y automáticamente el sistema ya hace el seguimiento de ese científico. Vamos a hacer el control. Tenemos una persona que está aquí con el chompa, directamente lo indica que lo siga, y inmediatamente va a seguir. Ya no tiene que estar pendiente de seguirlo. Este sí va a traer. ¿Tienes dos personas que siguen? ¿La primera? Sí, claro. La primera que haya incluido... ¿La primera? Claro. Tendríamos que tener diferentes cámaras controlando diferentes líneas. Si solo tienes una cámara controlando un traspaso de líneas, te cogería las primeras y empezaría a seguir. Se le pueden configurar los tiempos que tiene de seguimiento. Sigo a esto durante 10 segundos, y otra vez cuando me vuelvan a cruzar las líneas sigo a otra. Lo que comentábamos antes, tenemos varias opciones de visualizar en remoto. Eso no se negociamos por más que a nadie. Hiperestática, ecodinámica, DNS dinámico... Cualquier tipo de acceso remoto. O con el túnel P2P, que es una aplicación... Podemos hacerlo a través del nivel de S5200, que está con el túnel, o la S5500, que es la del túnel P2P. Gracias. El compañero dice que cuando hay varias personas, hay que una S5200 profesional, tiene la posibilidad de cuando hay más de una persona, realiza un seguimiento, hace una detección, se va al siguiente artículo en movimiento, un elemento en movimiento, realiza una selección, hace una identificación, y se va realizando todos los que les dé tiempo. Si en un momento todavía hay una avalancha de imágenes que capacidad tiene la cámara, pues en donde hay una cámara, suelen haber dos, tres o cuatro cámaras. Realizan detenciones y luego ya, depende de las funcionalidades que se le ponga, pues decide si ha encontrado uno que coincide con una base de datos que tiene y identifica que es potencialmente se identifique, pues vuelve a buscar a localizar esa persona, en el momento que la localiza, sí que con ella. Tiene muchas más funcionalidades que, por supuesto, no son infalibles, ¿vale? Antes tenía una pregunta en el TOD de matrículas. Cuando la cámara detecta matrícula, detecta matrícula, no detecta nada. Si llega una moto, ¿qué pasa? ¿Vale? El hombre preguntaba, si llega una moto, ¿qué pasa? Pues en ese momento no hay solución. Si llega una moto. Pero si utilizamos, empezamos ya a utilizar el grabador, en el grabador tampoco hay solución, tendremos que irnos a la solución del software. La persona que tiene moto, no tiene madre habitualmente, no lleva matrícula delantera, que se pueda reconocer, te le hace una foto, circunstancias virtuales y normales, y en la moto, le hace una foto, le hace una foto, se pasa a la base de datos, cuando esa persona llegue, inclusive con la imagen que hay en la base de datos, le reconoce y entra, ¿vale? O sea, hay soluciones, pero claro, todas esas soluciones, vamos hablando de euros, ¿no? en la ley de protección de datos. En la ley de protección de datos. como empezamos antes, que vamos a hablar, lo que me he querido preguntar mucho, es la ley de protección de datos. Hay un artículo, y una base que lo vamos a leer directamente. la ley de protección de datos, La ley de protección de datos, son los principios básicos de la ley de protección de datos. Y lo vamos a leer literalmente, ¿vale? La captación y o la grabación de imágenes de personas identificadas, o identificables, con fines de vigilancia mediante cámara, videocámara, o cualquier otro método técnico analógico, constituye un tratamiento de datos personales sometidos a la ley organizada de protección de datos. O sea, todo lo que esté fuera de eso, no se tiene que requerir por ninguna ley de protección de datos, ¿vale? Mientras que no hagas ninguna grabación o captación. Puedo visualizar cámaras, ¿vale? Está incluido la ley orgánica de protección de datos, el tratamiento de imágenes en el ámbito exclusivo personal y doméstico. Dentro de tu casa, puedes hacer lo que quieras. Grabar, audio o video, mantenerlo, lo que quieras. No hay nada que te consiga a la parte de tu mismo. Eso también te permite hacer streaming. ¿Has visto las páginas que tiene el título de la cámara de la playa, donde debe ser elevada? Que tiene el streaming. Eso no tiene que estar de alta porque no almacena imágenes. ¿Vale? Solo está haciendo streaming en el momento de lo que... La biobigilancia solo debe utilizarse cuando no sea posible acudir a otros medios que causen menos impacto a la privacidad. No se podrá obtener imágenes de espacios públicos, actividades que estén reservadas inclusivas a la Fuerza del Cuerpo de la Seguridad, en el ejercicio de su función, salvo imágenes parciales y limitadas, que resulten imprescindibles para la biobigilancia o sea imposible evitarlas. Tampoco se puede captar imágenes de baños, vestuarios o lugares análogos y de espacios agentes. No sé si con eso queda un poco claro. La captación o la grabación, lo más importante. ¿Veis que hay muchos sitios? Tierra elevada tiene un montón de webs, puestas para ver las pistas de esquí. Muchos hoteles le ponen un web para que se vean cómo está el tiempo, cómo está el día en su hotel, zonas de playa. Mientras que no sean grabadas se puede hacer, seguramente, la reproducción de esa imagen. Mientras que no sean grabadas. ¿Vale? La captación o la grabación de imágenes. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Si aparte del coche mío en la puerta no lo graban. Porque estoy grabando en un sitio público. Porque la cámara está dentro de mi casa... No sé cuando vamos a tener imágenes de espacios públicos. Actividad que está reservada exclusiva a la Fuerza Armada de la Seguridad de la Justicia Social. Salvo imágenes parciales o limitadas que resulten imprescindibles. Eso significa. Hablando del coche. Yo tengo un edificio... Un bar, ¿vale? Que tiene una... Yo quiero poner una cámara en la puerta del bar. Yo quiero... La puerta del bar es mío. Es espacio privado. No es público. Pero la acera ya sí es espacio público. Queda completamente dentro de que no puedo grabar. Pero es imprescindible, a la hora de grabar mi puerta, grabar algo de espacio público. En ese caso, es permitido. Pero lo que no puedo tener en la cámara es enfocando al parking de coches. Porque el parking o la acera donde está el coche ya no es imprescindible para grabar mi entrada a mi puerta, o a mi reja, o a mi manchado. De hecho, de las funciones de los grabadores se pueden eliminar partes que queremos que no se graben. Entonces yo puedo tener una cámara aquí, tocar mi puerta, y todo el espacio que hay esa cámara quita, se lo corto y no lo grabo, ¿vale? Porque todo va cuando grabo. Si no grabo, si no grabo yo sí puedo tener una cámara visualizando, visualizando la acera, ¿vale? Yo creo que comentamos antes que hay mucha aldaguna en la normativa. Si tú estás grabando tu partido y tienes una puerta de reja, obviamente estás grabando la calle. Pero no vas a poner una máscara en cada huequecito de la teja. Entonces, bueno, ahí, no te vas a eliminar. Pero no puedes utilizar esa grabación en caso de que te rotas. Si, porque te la permite, te la requiriría el cuerpo de su vida. Hace poco en un curso nos dimos uno que tiene la revalencia nativa, que tiene una enfocando a la revalencia de enfrente, porque siempre viene, voy a dar por el resto de abajo y se está por contar con un muro y se ve por este error. ¿Por qué? La mamá de hoy a veces, pues por dicho, dice que con esa cámara, cogieron un tío que había volteado a otro y se lo pidió la policía. Y no le dijo nada. Estupendo, que le viene y pierde la cámara. Nunca se dice nada, salvo que exista una denuncia. ¿Vale? Hasta que no exista una denuncia, cada uno pueda hacer lo que quiera. En este país no vamos a tener ni habituales. Es decir, hasta que no exista, porque ahora... O sea, todo eso hay que notificarlo y identificarlo, es necesario dejar registrados los registros de la Ley Autónoma de Protección de Datos. ¿Vale? ¿Vale? La utilización de los sistemas de biovisitancia, que se existe de alguna manera, es previo a la Ley Urbánica de Protección de Datos, para la distribución del registro general. ¿Vale? Donde se instala el sistema de biovisitancia. ¿Vale? Siempre que exista un sistema de biovisitancia, se debe de informar. ¿Vale? Si no se informa y hay una denuncia, tendrá una multa desde 3.000 hasta 30.000 euros. ¿Vale? ¿Cómo se identifica? ¿Vale? La Ley Orgánica de Protección de Datos ha diseñado un logotipo, en el cual tiene que quedar perfectamente identificado por cada lugar que tenga acceso a esta instalación. ¿Vale? Esto es importante, ¿Vale? El responsable de adoptar las medidas de seguridad que resulten adecuadas para evitar alteración, pérdida, tratamiento o acceso utilizado a las imágenes que, con carácter general, será la correspondencia del nivel básico. ¿Vale? El centro control grande, de aeropuertos, de funciones donde pasan personas que tienen carácter importante, solamente habrá personas que tengan acceso a ese tipo de imágenes, y sobre todo a la posibilidad de hacer ese tipo de imágenes grabadas, ¿Vale? Las imágenes de grabadores en circunstancias normales de propietarios de este tipo de productos de CCTV, tienen un máximo de un mes de captación. Todos los equipos de los redos que al mes, eliminen las imágenes. ¿Vale? Si habéis detectado, eso sea importante, si detectáis que ocurre algo, en ese momento, observe la extracción de las imágenes que necesitan en el grabador y guardarlas, porque posiblemente lo puedan repetir, ¿Vale? Por el tiempo. Aquí acabaremos nuestra presentación de productos, si queréis algún artículo de preguntas, si estamos dispuestos. Nosotros ahora habitualmente desarrollamos ya una aplicación comercial, con los precios, con los descuentos, con los productos que salen de nuevo al mercado, con ya muchos más detalles, si estamos moviendo ahora un poco a complicar y a pasar más el tiempo, ¿Vale? ¿Preguntas? Ahora si errores de preguntas. Sí, a ver, últimamente hemos usado, bueno, la página que has dicho que muestra la cámara IP, porque tiene cuota que nos enseña por defecto y la joven. Sí. Y, por ejemplo, los ataques de denigración de servicio, están los cepas de abajo, utilizando todo aquí. ¿No debería de, en la instalación, implementación de seguridad, obligar al usuario que haga lo que nos enseña mínimo? ¿Algo? Sí. Sí. Es más, la primera vez que tú arrancas el grabador, anteriormente venía una cuota señada por defecto. Lo que pasa es que, claro, vosotros son informáticos, y no es lo mismo que un electricista. No tiene nada que ver. Electricista volume 2, 3, 4, 5, A. Vale, ya está. Entonces, nosotros recomendamos, incluso este grabador, esto fue un firmware nuevo, le obligan a que ponga una contraseña segura. 8 o 12 caracteres, letras, números, mayores que las minúsculas, que antes ni siquiera te obligaba a eso. Ahora mismo, si realmente con el tema de seguridad de contraseña, si pierden esa contraseña, la única manera de recuperarla es mandándonos, haciendo una captura con el software, de unas trazas en un fichero XML, esas trazas las pasamos nosotros por otro software, y mandamos un código temporal, para poder cambiar la contraseña. O sea que, el local tiene implementación de seguridad, pero claro, si el usuario no se la pone, incluso lo podemos, ahora mismo no me pide contraseña nada más que la primera vez, normalmente cada X tiempo te pide que ponga la contraseña, pero eso solo te lo puedes habilitar en el curso. Es lo que os comento. Para vosotros sí, entendí el tema de la seguridad, de otra manera, con la necesidad, la necesidad quiere llegar, montarlo, .45 y me voy, cobrar y me voy. Entonces sí, lo ideal, claro, lo ideal es tener seguridad. ¿Y cuál es la posibilidad de realizar su gestión al servidor? Eso es que realmente nosotros no tenemos un servidor, dependemos de conectes, si te conectas por el túnel P2P, el servidor está en la nube, y si tiene protección contra la delegación del servicio, es más, creo que al servidor P2P directamente no transmite el PIN. Es casi un poco, ya no se puede, o 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 no se puede, en su kullan. ¿ makes a… ¿ma pregunta? ¿¿ regime? On me va o me? Aplausos